el señor canciller. En la W, el reporte coronel. Pues Daniel, por su intermedio, y con esta primera entrevista, desearle al señor canciller muchos éxitos, que ojalá todos sus objetivos, que sé que están encaminados principalmente en el tema de la paz, de esa paz total, se cumplan, y por supuesto que todos los propósitos que tienen que ver con la diplomacia colombiana, lleguen a un muy buen puerto. Así es de que Daniel, bienvenido con su invitado. Buenos días, Julio, este es el reporte coronel de hoy. El canciller Álvaro Leiva Durán no había dado ninguna entrevista desde su designación. Yo particularmente le venía insistiendo desde hace dos meses cuando el entonces presidente electo Gustavo Petro anunció su nombramiento, pero me había dicho que no una y otra vez, hasta hoy. Buenos días, señor canciller. Buenos días, Daniel, ¿cómo está? Muy bien, señor, vamos a tratar varios temas. El primero tiene que ver con la ausencia de Colombia en la sesión del Consejo Permanente de la OEA que condenó las violaciones de los derechos humanos por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Hubo, usted lo sabe, reproches nacionales e internacionales por la actitud de Colombia que algunos interpretaron como de solidaridad con la dictadura de Ortega que encarceló a opositores, periodistas y religiosos. La cancillería había guardado silencio hasta que el periodista Juan Camilo Merlano del canal Caracol ejerció un derecho de petición y el Ministerio de Relaciones a través del director de asuntos multilaterales respondió que la ausencia en la sesión no fue casual, como se había pensado al principio, sino que obedeció a una precisa instrucción de la cancillería consultada con usted, doctor Leiva. Luego hubo un comunicado suyo en el que explicaba que la decisión se ha tomado por razones estratégicas y humanitarias. Señor canciller, hablemos primero de las razones estratégicas. ¿Tienen que ver con el derecho a la pesca de las comunidades raizales de San Andrés en aguas que la corte de la Haya declaró nicaragüenses? No, claro que no, claro que no. Es una razón absolutamente humanitaria. Se ha querido mezclar con el litigio que se tiene desde hace años con Nicaragua, pero yo creo que el obispo encarcelado no tiene nada que ver con las decisiones de la corte y de la corte internacional de justicia. Este es un gobierno que desde el comienzo habla de la paz total y de la paz total, inclusive más allá de las fronteras. Ahí está el caso de Venezuela. A la vista de todo el mundo ha sido aplaudido. Lo que se ha ido haciendo en Cuba, no solamente con relación al inicio del proceso con el ELN, sino reivindicando un poco el papel de Cuba, que ha sido el territorio de la paz para Colombia desde hace muchísimos años, desde la época de Julio César Turbay. Y naturalmente pues, se dio una circunstancia que fue precisamente la que señaló que podía haber un camino para tratar de aterrizar al señor Ortega, al presidente de Nicaragua. Aunque ha llegado en el caso de la señora la vicepresidencia, a decir, que ha habido delitos de lesa religiosidad. En fin, es que lo que está sucediendo allá es el colmo. Ahora, la situación que se presentó fue una coyuntura que se dio gratuitamente porque los medios lo dicen, el 13, el 13 de agosto, hubo esa sesión extraordinaria del consejo permanente. Algún medio dice que pues el lunes anterior el presidente Petro se estaba posesionando y yo estaba presidiendo una delegación en Cuba y esta fue una sesión extraordinaria que tuvo lugar el 13 de agosto cuando nosotros estábamos viajando a Cuba el 13 de agosto. No había todavía decisiones respecto a cómo iba a ser la representación de Colombia en la OEA. Ya se había señalado naturalmente el nombre de quien iba a ser el embajador, Luis Ernesto Vargas, conocido por el país, exmagistrado, pero todo estaba en pañales y se da esta situación y vimos que era una coyuntura porque la votación fue de la siguiente manera. Usted lo recuerda, no sé si lo tenga presente. Veintisiete votos a favor de la condenación de los treinta y cuatro miembros activos. Uno en contra, San Vicente y Las Granadinas. Cuatro abstenciones, Bolivia, El Salvador, Honduras y México. Y se dice, se dice, ausentes, Nicaragua y Colombia. Digamos, de alguna manera, califiquemoslo por sustracción de materia. Entonces se presentó una coyuntura porque interpretamos que era el momento de llamarle la atención al señor Ortega, dado que nosotros estamos convencidos y particularmente de tiempo atrás, quien le habla. Hoy, ministro de Relaciones Exteriores, de que las cosas de orden público no se pueden delatar a las patadas, metiendo a los amigos en la cárcel, acabando con todas las asociaciones nacionales defensoras de derechos humanos. Es que esto ha sido una barbaridad. Y aún más, siempre se señaló, inclusive en la misma ola, que no se debían cerrar los caminos. Entonces, qué mejor oportunidad. Es que, en el caso particular mío, yo vengo defendiendo los derechos humanos desde 1984. Desde 1984. Entonces, esta es una constante que naturalmente tenía que jugarse a fondo en un caso aberrante como es el de Nicaragua. Pero que no se piense que estamos mezclando una actitud llena de principios, reflejando naturalmente todo lo que tiene que ver con el derecho de los derechos humanos, ¿No? Con el caso del litigio que tiene lugar en la haya de ninguna manera, de tal forma que yo quiero hacer claridad sobre eso. Canciller, el sábado pasado, una fuente gubernamental, no de Colombia, sino de Nicaragua, me confirmó que Colombia estaba gestionando ante el régimen de Nicaragua, la liberación de veintiún presos políticos, incluyendo a cuatro excandidatos presidenciales, al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y varios periodistas. ¿Usted podría confirmar esa información? ¿Eran esas las razones humanitarias de las que hablaba su comunicado? Absolutamente, claro que sí. Esto, de alguna manera, no es cierto que la comunidad internacional esté cuestionando la actitud de Colombia. Yo recibí la llamada de una canciller de una de las repúblicas hermanas de Colombia, diciendo, este es el momento preciso, afortunadamente ocurrió lo que sucedió, meta la mano, ayude a salvar vidas, ayude a que suelten a esa gente, y después dos países más aparecieron, y señalaron que iban a influir sobre el señor Ortega, desafortunadamente no se ha logrado, y mucho menos con la presión que se está sintiendo en este momento con estos cuestionamientos que terminan, terminan, es que citando al Congreso de la República para aplicar una sanción de, una, una moción de censura. ¿Cómo es esto? Es que este país tiene que aprender que lo fundamental para lograr la paz total es el respeto a los derechos humanos en Colombia y en el exterior. De tal manera que yo desde ese punto de vista estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila, yo creo que ya llega un momento en que no se puede más. Estamos en vísperas naturalmente de una moción que surge en Ginebra, censurando censurando a Nicaragua. Son cincuenta y tres países que van a manifestarse Colombia, Colombia está incluida, porque nosotros. Colombia va a firmar una resolución en Ginebra condenando la violación de los derechos humanos de Nicaragua. Pero realmente porque todo tiene un límite, llega un momento en que la buena voluntad se agota, pero eso no quiere decir que aún firmando una resolución, los cincuenta y tres países dejemos de lado nuestras preocupaciones por la suerte de los que están detenidos, varios candidatos presidenciales, amigos de la revolución sandinista, amigos supuestamente del presidente Ortega. ¿Esto qué es, por Dios? Pues que nos vamos a quedar cruzados de brazos dejando que esa gente padezca, sufra. ¿Quién sabe cuál va a ser su suerte definitiva? Yo más bien convoco a todos los países a que se muevan y asuman la misma actitud que Colombia ha venido asumiendo últimamente. Pero una sola golondrina no hace verano. Y la verdad es que llega un momento en que uno sí tiene que manifestar claramente y el Estado colombiano tiene que manifestar tan claramente y naturalmente el presidente Petro, pues representado por la Cancillería, tiene que de una vez manifestar claramente que de ninguna manera estamos con el señor Ortega. Una cosa es una acción humanitaria y otra cosa es una confusión que desafortunadamente se ha venido agrandando porque tenemos una situación jurídica pendiente en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, por eso, inmediatamente que usted llamó, le dije, claro, yo aprovecho a coronel para que la posición se conozca. De tal forma que... Pero estamos asistiendo al nacimiento de una noticia mundial. Colombia, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, condena la violación de los derechos humanos y ratifica la existencia de una gestión humanitaria para liberar los presos políticos. En esa gestión, usted dice que Colombia no ha estado sola, que tiene el respaldo de otros gobiernos y menciona la intervención de una canciller, miembro de la comunidad de la OEA. Señor, le puedo preguntar si esa canciller es la ministra Antonia Urrejola Noguera de Chile? No, yo no estoy autorizado para dar nombres, uno tiene que ser en esto cauteloso. Lo que sí quiero significarle es que hay una solidaridad, una solidaridad en una actuación de carácter humanitario, que no se entienda, pues son circunstancias las que se dan, que llevan a que exista una confusión, pero yo me siento absolutamente complacido de haber hecho todo lo que estuvo a mi alcance para lograr la liberación de esa gente, para establecer que esto no puede suceder en ninguna parte del mundo, pero porque uno intervenga a favor de las vidas de los demás no lo pueden confundir, aquí no hay un problema de carácter ideológico, aquí lo que es un problema de carácter humanitario que hay que resolver, si a la fecha no se ha resuelto, más temprano que tarde se tiene que resolver, así desaparezca el señor Ortega, yo en eso soy muy claro, mi posición es la misma de siempre, la que me llevó, por ejemplo, a ser la persona, a ser la persona que puso en las manos, de la Corte Penal Internacional, los Acuerdos de La Habana, yo fui la persona acompañada, entre otras cosas, con el actual comisionado para la paz, y con Enrique Santiago, que participó en el proceso de paz, que llevó, repito, por una segunda vez, todo lo que tuvo que ver con el proceso de paz, resaltando los derechos humanos, y después le pedí cita a la señora Bachelet, no ayer ni antes de ayer, hace tres años, y fui la persona que, con la postilla, que señalaba que yo así había sido parte de los seis, que diseñó la JEP, pues le pusimos en manos de el acuerdo de paz a la señora Bachelet, en donde transversalmente lo que se hace en ese acuerdo es defender los derechos humanos, de tal forma que en esto no se está improvisando, es una lucha constante por la defensa de los derechos humanos aquí y en Cafarnaúm, y si toca hacer la diligencia frente al señor Ortega, que se me hace que es uno de los hombres violadores por excelencia de los derechos humanos, yo la hago no pensando en el tema de las aguas pendientes por resolverse con Nicaragua, sino pensando en las vidas que están en peligro en la República de Nicaragua. Canciller, usted usa haber hecho esta gestión, y noto cierto pesimismo, como si usted estuviera dando ya por hecho que la gestión no va a tener frutos, que ustedes, o sea, Colombia y los países que la acompañan, definitivamente no van a lograr la liberación de estos presos políticos. Pues es que hay un dicho, hay un dicho que es de un amigo mío, que decía que uno era macho, pero ha ayudado, pero con estas circunstancias que se están creando alrededor, sobre todo en Colombia, estos cuestionamientos, y naturalmente enrarecer una actividad de esta naturaleza que tiene que ver con el deseo de salvar vidas, enredar eso con con un litigio que de todas maneras se va a seguir adelantando, no crea, esto no va a cambiar absolutamente nada, de tal forma, digo yo desde el punto de vista de lo que tiene que acontecer en la Corte Internacional de Justicia, no tiene nada que ver con el deseo que tenemos algunos de salvar unas vidas que están en peligro, no nos digamos mentiras, de tal forma que un bueno no es culantro, pero no tanto, llega un momento que hay que frenar esto porque hay una incomprensión total y naturalmente vamos a firmar con los cincuenta y tres países próximamente una condena, una condena que viene desde Ginebra al régimen del señor presidente de Nicaragua, es así de todo. Canciller, habla usted del litigio y existe aún un recurso contra el fallo de la Corte Internacional de Justicia de dos mil doce, que le otorgó a Nicaragua la jurisdicción sobre buena parte del mar que nosotros entendíamos como mar de San Andrés. El plazo para presentar el recurso se vence en noviembre. ¿Colombia va a interponer ese recurso? No, es que hay una posición que vamos a sostener allá. Hay algo que sí yo quiero señalar, lo que se va a hacer allá es público. A mí me hace que esa 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 manera secreta de manejar las cosas, cuando vienen las decisiones sorprende. Estamos buscando hacer en esta nueva fase que todas las acciones que adelantemos allá sean públicas. Obviamente no voy a reservar la estrategia, ni más faltaba, pero eso no tiene que ver con que el pueblo colombiano no puede estar informado de muchísimos de los detalles, como estoy informando yo hoy lo que se ha venido adelantando con Nicaragua, desafortunadamente, sin obtener un feliz final. Pero naturalmente hay unas posiciones que se van a asumir allá. Estoy hablando de la Corte Internacional de Justicia, pero no podemos mezclar ese litigio con el hecho de que el señor Ortega tenga un obispo encerrado. No veo cómo se puede vincularlo uno al otro. En el caso que nos ocupa, que es la razón de su llamada, yo lo que quiero decir es que Colombia se ha venido jugando a favor de la vida y la libertad de una gente que no tiene por qué estar siendo atropellada por el señor presidente de Nicaragua. Lo tengo que ser muy claro, pero naturalmente yo acompaño a la comunidad internacional en la condena de la violación de los derechos humanos que está teniendo lugar en Nicaragua. Señor canciller, pasemos a Venezuela. Colombia presentó hace unos años una denuncia en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos en su país. ¿Usted es partidario de retirar esa denuncia? Pues estamos en un proceso que está teniendo éxito. No se anticipa absolutamente todo, pero naturalmente tiene que haber unas conclusiones claras, clarísimas, y las conclusiones son, dentro de la normalización hay que revisar una serie de iniciativas que se tomaron en otros momentos, en otras épocas, y a otros gobiernos de otras circunstancias. De tal manera que a mí no me sorprendería que en su momento, con la claridad necesaria sobre muchísimos aspectos que afortunadamente se están solucionando, se llegue a la necesidad de retirarlo, aclaro que sí. Es que yo creo que, perdónenme, yo no tengo espejo retrovisor, no me gusta, pero la verdad es que lo que se hizo con Venezuela fue una barbaridad. Es que en todos los países del mundo, en conflicto, en conflicto, nunca se negó la existencia de un estado. Aquí no había comunicación de ninguna naturaleza. Usted va a Chipre y encuentra que dos estados en conflicto, Turquía y Grecia, así no tenga relaciones, tienen vasos comunicantes. Pero aún más, le pongo el caso de la China. El caso de la China tiene cómo comunicarse con su enemigo permanente. Es aquella parte de China que ellos dicen que sigue siendo, pues, naturalmente, parte del estado chino. La gente piensa que no se comunican y resulta que a través de sus armadas, comandantes de sus armadas, se comunican en la frontera, en la frontera de Corea del Norte con Corea del Sur. Los soldados que se encuentran en la frontera, los comandantes tienen manera de comunicarse. Aquí no había relaciones de ninguna naturaleza. Estamos normalizando las relaciones con un país que tiene más de dos mil doscientos kilómetros de frontera. Es que las cosas tienen su lógica. Yo siempre señalo que tienen su ley de gravedad. De esta manera que estamos recomponiendo las relaciones con Venezuela y, naturalmente, normalizar la relación cabalmente implica revisar unas decisiones que desafortunadamente se tomaron de forma equivocada en un momento dado. Estamos en esa tarea y por eso aquello de la paz, que la paz es total y es también paz más allá de las fronteras. No sé si con esta respuesta le aclaro su pregunta. Me aclara perfectamente que van a retirar la denuncia y hay quienes dicen que ese retiro no puede tener ningún efecto jurídico real porque los supuestos crímenes del gobierno venezolano contra los derechos humanos los estudiaba la Corte Penal Internacional de Oficio incluso antes de la denuncia. Yo no me voy a meter en esa jurisdicción de ninguna manera. Yo no me voy a meter en esa jurisdicción y yo creo que el Estado colombiano no. No sé si en este momento la Corte Penal Internacional esté adelantando acciones preparatorias en el caso de Nicaragua. Es decir, la Corte tiene también sus modos de actuar y la verdad es que amanecerá y veremos, pero lo que sí le quiero decir es que vamos a normalizar totalmente las relaciones con Venezuela. Perfecto, señor canciller. Vamos ahora a Estados Unidos. ¿Cómo ha recibido el gobierno de ese país la propuesta del presidente Gustavo Petro de modificar la aplicación de la extradición, de alguna manera condicionarla y revisar la política antidrogas? No, eso tiene que ver con los procesos de paz. La extradición se manejó por fuera de los en el caso de la paz con 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 la FARC. Existe ese antecedente. Muchos estaban pedidos, pero por razón del proceso de paz se suspendió. Se lo hace que se suspende hasta la fecha de la firma. Si hay una continuación, se adelantan conductas que merecen la extradición, pero si se aplica la extradición, el presidente Petro ha sido muy claro, los procesos de paz requieren colaboración, colaboración no solamente de los Estados Unidos, sino de los demás estados. Entonces, con relación a procesos de paz, sí hay una revisión. Y naturalmente, pues, es obvio, es obvio, porque hacer un esfuerzo de paz para que la gente que entra a la paz termine en un país distinto, termine extraditado, pues es un contrasentido. Y naturalmente, pues, estamos en un proceso que aspiramos con la paz total y eso requiere ciertas revisiones. Y en este caso, pues, también. Y lo mejor es conversarlo, es conversarlo, y estamos en ese proceso. Tiene que haber mucha claridad en los procesos de paz, porque nadie se va a entregar o se va a someter a la justicia o va a negociar políticamente para llegar a una paz total sobre la base de que una vez ventilado lo que tiene que ser un proceso termine siendo extraditado. Entonces, digamos que esa es la filosofía de todo lo que se ha venido anunciando sobre revisión de la extradición. Noten ustedes que en esta conversación con el canciller, ha mencionado él espontáneamente doce veces la palabra paz. Hay un alto comisionado de paz, el doctor Camilo Rueda, pero desde el gobierno de Belisario Betancur, doctor Leiva, hace más de cuarenta años, usted ha participado en todos los procesos de paz. Y es difícil imaginárselo fuera del tema en este gobierno del que usted hace parte. ¿Cuál va a ser su papel en el plan de paz total del presidente Petro? Pues cada día trae su afán. Es que yo siempre he dicho que en la paz no hay música clásica, es jazz. Eso se va inventando en el camino. Pero fíjese usted, Danilo Rueda, hoy alto comisionado de la paz fue una de las personas que me acompañó a entregar el acuerdo de paz a la Corte Penal Internacional. Eso se hizo en abril del 2019. Danilo ya está vinculado a los procesos de paz. Yo creo que la escogencia de Danilo como alto comisionado es absolutamente importante. Él está integrado desde antes en los procesos de paz y aquí lo que es una labor de equipo. El presidente muy amablemente cuando me anunció como ministro de Relaciones Exteriores y Paz, pero es que la paz es una razón de Estado. Y a la paz estamos vinculados todo el equipo del presidente, del presidente Petro. De tal manera que a mí no me costó ningún trabajo indicar en la Cancillería que cada uno de los representantes de Colombia en el exterior tenían como chip fundamental la paz como política de Estado. Y que su presencia en cualquier país del mundo tenía que ser sobre la base de que estaban representando esa política de Estado. Yo me siento muy orgulloso de haber gastado todos esos años de mi vida buscando la paz. Y qué mejor ya a mi edad de estar en una Cancillería que sirve precisamente para vender esta idea que ha sido propia de la campaña del presidente Petro. De que la paz es total y también va más allá de las fronteras. Yo le podría contestar a su pregunta de esa manera. Hay una habilidad del Canciller Álvaro Leiva Durán que no todo el país conoce. Además de ser la persona que ustedes han escuchado como ministro de Relaciones Exteriores y como largo luchador en el tema de la paz, es también un violinista. Y ahora nos habla de que la paz no es música clásica sino jazz. Yo le pregunto al violinista Álvaro Leiva ¿Hay partitura en esto o estamos improvisando? Es una descarga espontánea. No, no, naturalmente uno tiene que saber qué nota toca, pero no significa que uno tenga que arrancar con todo diseñado a priori. Porque entonces ¿para qué serviría el diálogo? Uno tiene que ir a la contraparte, entender qué es lo que está sucediendo, interpretar naturalmente lo que se ofrece. Entonces, dialogar, conversar, conversar, el arte de la paz naturalmente está cimentada en el diálogo. Y fue precisamente lo que se buscó con Nicaragua. Es que obviamente, fíjese usted, que aquí no había una partitura perfecta para buscar un feliz desenlace de la situación de Nicaragua. Entonces, eso no significa que no se pueda adentrar a buscar soluciones, a dialogar. A veces se destempla el violín. En este caso con Nicaragua parece que se destempló. Pero entonces nos sumamos a esa, ¿qué le digo yo? Llamada a la atención mundial que se le va a hacer desde Ginebra. Es de donde se maneja el derecho de los derechos humanos. Y naturalmente, pues hasta donde yo conozco en este momento, son cincuenta y pico países. Albania, Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia. Colombia, Chipre, República Checa, Estados Unidos, Irlanda, Italia. Ahí vamos a estar nosotros. Porque hay que condenar al señor Ortega. Es así de sencillo. Bueno, por último le quiero hacer una pregunta del día. Muchos jefes de Estado están anunciando su presencia en el sepelio de la reina Isabel. ¿Va a ir el presidente Petro o algún representante del gobierno de Colombia? Bueno, muchos, pero no todos. Es imposible. Naturalmente que va a haber representación de Colombia. Es que tenemos también la Asamblea General en Naciones Unidas. Y las fechas se pueden cruzar. El presidente Petro habla el primer día. Generalmente y tradicionalmente abre Canadá. Canadá y después viene a Estados Unidos. Y el presidente Petro va a ser el pinto. Es una cosa excepcional y una gran oportunidad precisamente para hablar sobre estos temas que yo le estoy señalando a usted. El de la paz total y obviamente otros como el tema del calentamiento del planeta. Y allá él hará la presentación de lo que significa haber llegado a la presidencia como una persona diferente después de tantísimos años en que Colombia ha venido marchando sobre los mismos rieles. Yo creo que es una gran oportunidad para señalar exactamente qué va a significar el liderazgo de Colombia en el mundo en materia de paz y en otros temas. Pero obviamente se cruza con el entierro de la reina Isabel II. Se me ha señalado que yo de hoy naturalmente voy con todo gusto y espero representar bien a Colombia. Y estoy tratando de que las fechas se puedan manejar de tal forma que una vez se atienda la obligación de estar allí presente pueda yo ir y encontrarme con el presidente de Naciones Unidas. Eso es lo que se está programando hasta este momento. Muchísimas gracias al doctor Álvaro Leiva Durán, ministro de Relaciones Exteriores y de la Paz, por concedernos su primera entrevista como canciller. Bueno, muchísimas gracias Daniel. Mi saludo a todos los oyentes. Gracias. Muchísimas gracias. Este fue el reporte coronel de hoy y nos vemos el lunes.